Tú sabes de mi situación, de todo lo que estoy pasando Y lo único que te pido, es que te quedes a mi lado Y ahora que me quedo solo, tú te alejas de mi vida, vida mía Y es complicado Y ahora que me quedo solo, tú te alejas de mi vida, vida mía Y es complicado Todo este tiempo que yo estuve en la libre contigo En mis ojos yo cargaba una venda, pero ahora estoy aquí Y se me cayó y ya no veo nada que me sorprenda Ahora que mi corazón y mi vida están en quiebra Y más que no veo a nadie en mi derecha ni en mi izquierda O sea, estoy solo, siempre lo estuve Solo que con tu amor y mi familia me mantuve mi maestra en el amor Me enseñaste lo que no sabía Me hiciste sentir lo que jamás pensé que sentiría Y aquí me dejas, sola te alejas Sabiendo de mis situaciones que estoy entre rejas Y no sé cuándo saldré Y ahora que me quedo solo Tú te alejas de mi vida, vida mía Y es complicado Y ahora que me quedo solo Tú te alejas de mi vida, vida mía Y es complicado Y es complicado Todo afuera y si algo te pasaba La noticia que me diste fue más fría que mi celda Pero lo que más dolió es que no volvería a verla Ella partió partiendo en mi corazón Mucho menos le importó que yo estuviera en la prisión Bien, dice el dicho El preso no tiene novia Pero que Dios te bendiga Quedarás en mi memoria Tú sabes de mi situación De todo lo que estoy pasando Y lo único que te pido Es que te quedes a mi lado Y no es así Y ahora que me quedo solo Tú te alejas de mi vida, vida mía Y es complicado Y es complicado Wauw Wauw